Ya estoy aquí. Debería examinar el transmisor que encontró MJ. Si logro hacer la ingeniería inversa, podría rastrear los envíos de Tombstone. Quasi se puede llenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Está bien? ¿Qué piensa hacer? ¿Está bien? ¿Qué? Más esbirros, más... ¿Qué? 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 La última vez que bailamos así? ¿Qué? ¿Qué? Duele cuando llueve, pero por lo demás va fenomenal. Gracias. No pude usarla contra droga hasta librarme de los de Tomston. ¡Hola! ¡Cuidado! ¿Te gusta mi producto nuevo? Señal. ¿El nombre lo ha buscado tu departamento de marketing? El departamento de marketing soy yo. Me libraré de sus hombros antes de probarlo. La droga de los inhaladores dura poco tiempo. Hay que golpearles cuando pase el tiempo. ¿Qué? 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 Oye. ¿Qué? 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 ¿Estás cansado, Lonnie? ¿A quién se ha saltado el cardio? Se está cansando, ya casi. Eh. No. No. Vale, los personos. El Melwo... El La contra droga funciona para acabar. ¿Qué diablos me has metido? Lo siento. Extraño. Ya sabes, agente desbloqueador de partículas. Lo normal. Oh, sí, por supuesto, es totalmente normal. Creo. Algún día, Loni, te encontraré haciendo algo bueno. Te diciendo una cocina sucia. ¿Qué tal o algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el dinero? ¿Puedo decir tus locos días de señor de la droga han terminado? Por favor. Claro. De momento. Aunque menuda carrera. Bueno, yo no lo diría así. Eso es nuevo. Es demasiado esperar que te lo tomes con calma ahora que eres, digamos, mortal. Ni en sueños. La amenaza de la muerte solo aumenta la emoción. Menudo gancho de izquierda. No puedo esperar a la revancha. Yo sí. Bueno, ha sido dramático. ¿Cuánto tiempo estará tomando sin poderes? Probablemente no demasiado. Buen trabajo de momento, Pete. Te has ganado una palmadita en la estación. ¡Gracias!